Hola a todos y a todas, yo soy voluntaria de la Asociación Cruz Roja. Bueno, en primer momento me apunté porque terminé hace poco la carrera de trabajo social, quería meterme un poco en el mundo de voluntariado, laboral y profesional, porque me interesa bastante como voluntaria tener un desarrollo y crecimiento personal bastante importante. Estoy en el sector de intervención social, tanto con inmigrantes como con personas mayores, y a mí ha sido muy gratificante, damos aparte de teleasistencia, que es un pulsador que va en contacto con el teléfono fijo, y entonces en el momento que haya algún problema con ese anciano o anciana, abuelo o abuela, pues entonces podemos ponernos en contacto con esa persona, vamos a casa, la atendemos, y cualquier, si hace falta derivarlo al servicio hospitalario, se deriva. Luego también está otro servicio, tenemos otra ayuda a domicilio, que es un voluntario o voluntario, va a casa de abuelo o de abuela, en este caso, y entonces puede hacerle compañía, para charlas, actividades, etc. Tenemos la ola de calor, como prevención, de julio a septiembre, para que los usuarios sepan un poco cómo son las medidas que tienen que tomar, para evitar las tomas de calor, que no tengan su golpe de calor tan fuerte, decimos de qué hora, qué hora no pueden salir, para que por la mañana salgan a pasear, en horas que no sean muy soleadas. Luego también tenemos la casa de acogida, en inmigrantes, damos clases de español. Yo apunto, o sea, yo animo a todos los voluntarios, a todos los chicos y chicas, o tanto mayores, que se quieran apuntar a este programa, porque es muy gratificante. Vamos a tener también ahora una sección que va a ser de actividades, tanto en musicoterapia, bailes de salón, etc. O sea, os animo a todos y muchísimas gracias por esta atención.